A nombre del colegio de bachilleros del estado de Veracruz y en especial del plantel 35 doctor Leonardo Pazquel, les damos la más cordial de las bienvenidas a este primer COBAFES, Encuentro del Centro de Educación Artística de nuestro país. ¡Fuerte el aplauso para los centros! ¡Fuerte el aplauso para los centros! ¡Vamos a aprovechar este momento para agradecer enormemente a quienes han brindado todo el apoyo y condicionalmente para llevar a cabo esta actividad! Es lógico que el plantel 35, aunque es el plantel más grande del estado, con 15 alumnos y que tiene en su personal a más de 150 trabajadores, aún así sería difícil nosotros solos poder organizar el primer encuentro de arte donde se han considerado todas las modalidades artísticas que se imparten a través de los edades. Yo quiero agradecerle a nombre de nuestro plantel, del bachillerato de artes, a nuestro director general, el licenciado Abel Pérez Tarciniega, porque la verdad nos ha brindado todo el apoyo para realizar este evento. Licenciado Abel, qué bueno que está usted aquí con todos nuestros directivos del colegio de nivel estado y que es un orgullo tenerlos en nuestro plantel. Muchas gracias, licenciado Abel Pérez. Gracias, licenciado Abel Pérez Tarciniega. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un enorme orgullo y gusto estar enfrente de ustedes en una actividad cultural, artística, que solamente tiene el plantel 35 de Jalapa. Por eso estoy muy orgulloso, por eso le damos la bienvenida a los CEDAR Luis Espota, al CEDAR Diego Rivera, porque en un encuentro eminentemente cultural podrán intercambiar impresiones todos estos jóvenes que son un semillero de la juventud veracruzana, ahora en Artes. Y así pasan los días, de lunes a viernes, como las colombrinas, el poema de Bécquer de estaciones, y además, la frascasión en frente tú y yo. Hoy viene el silencio. De pronto me miras, te miro y suspiras. Luna quiere ser madre Y no encuentras que en él que te haga mujer Y me una de plata Que me atrevese ser como un niño de piel Y no encuentras que en él que te haga mujer Y no encuentras que en él que te haga mujer Y no encuentras que en él que te haga mujer Y no encuentras que en él que te haga mujer Y no encuentras que en él que te haga mujer Y no encuentras que en él que te haga mujer Y no encuentras que en él que te haga mujer Y no encuentras que en él que te haga mujer ¡Gracias! 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 Para empezar, estoy muy agradecido yo, también, por haber sido invitado con ustedes, porque para mí, como artista, como artista plástico, me siento muy comprometido con la juventud. Me siento muy lastimado con la juventud que está descuidada. Y lo que están haciendo ustedes en este lugar, con tantos jóvenes, me parece una cosa muy importante. Es una labor que edifica, en todos los sentidos, a estos jóvenes. Y me siento muy feliz de poder participar, incluso a cambio de nada, más que con esa consigna, de poder darle a los jóvenes esa posibilidad de compartir lo que algunos maestros hemos aprendido. Que no se pierda esa secuencia de aquellos grandes maestros del antiguo. Y seguir repitiéndolo con los jóvenes, para que ellos también tengan otra manera de pensarlo. La idea fue de que no compraran papel, de que buscaran en el supermercado una serie de cajas, tantas como algunos hubo, para que ellos armaran como una especie de reciclado. A nivel de creatividad, a nivel de, podemos hacer esto, que no es de la manera tradicional. Y entonces ellos se sintieron incluso muy comprometidos. Y se ve esta producción, que de muy pocas horas, pero lo hicieron con mucha soltura. Decirle a los directivos que hay que seguir trabajando con este tesón, para que sigamos adelante con los jóvenes. Si no estás aquí a mi lado, me derrito en el pasado los dos juegos. A niño mío vuelvo, que yo no trae mi vientre a ti. Soy bailarín, coreógrafo y ahora investigador y maestro de danza. Soy chileno, pero vivo aquí en México hace cuatro años, en la Ciudad de México. Trabajo en el Centro Nacional de Investigación de la Danza, José Limón, en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, en la Ciudad de Alimba del CENEA. Estoy agradecido por la invitación al COBAFEST, para poder dar esta clase magistral y presentar dos obras con el colectivo que tengo en Ciudad de México, que son una mezcla de colaboradores, maestros y estudiantes de la Escuela Nacional, y de otras escuelas de limba, que hacemos un trabajo coreográfico más investigativo, performático. Acabo de salir de una clase de técnica Leather. Es una técnica alemana que se instauró en Chile ya hace 40 años y que, de hecho, ahora solo en una ciudad, en una escuela alemana, en el Centro de Danza Espiral en Chile, se enseña esa técnica. Es un trabajo muy preciso con relación a los códigos danzarios que ocupa LABAN, para poder entender la danza, que son las cualidades de movimiento, tiempo, energía y espacio. Y por medio de ese estudio teórico se hace un trabajo técnico-físico bastante interesante, porque permite que el estudiante o que el bailarín que se está formando entienda justamente su relación con el espacio que lo rodea y cómo ese cuerpo se puede movilizar dentro de él. Que logren sus metas, que no se rindan, que sean conscientes de que trabajar y vivir del arte es muy complicado, pero que, si ellos tienen la convicción, pueden llegar muy lejos. Por ahora, ahora, si yo digo, en la secundaria me dicen, a ver, todos con estatura, jajaja, el rato hasta el frente, a ver, ay... A ver, todos, este, vamos a jugar fútbol, a ver, tu equipo de qué, a ver, tú, tú, tú y yo siempre era el de, pues bueno, ya, con el callazo, ¿no? Con esto me dice, soy enano, no soy importante. ¿Puede haber proyectos y proyecciones conscientes e inconscientes? Claro. De hecho, vieron la película de Matrix, ¿conocen la filología? De hecho, de eso se trata un poco la filosofía. Nuestra realidad la define, nuestras introycciones y nuestras proyecciones. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo Carlos Juárez López, soy violinista de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, soy graduado de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, y a raíz de que tenía mucho pánico escénico, hice mi maestría en psicoterapia gestal. Dí una charla que se llama Pánico escénico, la cara oculta del artista, y es el tema que yo, con el que yo titulé mi tesis. Muy abiertos los chicos, en general, pues, tienen esta parte humana que se pierde mucho a la hora de hacer música, a la hora de hacer arte, y creo que hoy recobramos mucho esa parte humana, esa parte sensible de ellos. El consejo que les puedo dar es que sean ellos mismos, que confíen mucho en ellos, que la carrera de arte es una de las carreras más exigentes, porque se exigen resultados desde temprana edad. Entonces, pues, que sean un poquito más sensibles con ellos mismos, que se den permiso de ser más humanos. Esa comida podía ser perfectamente la que... Come algo, por favor, lo que sea. ¿Quieres envenenarme? ¿Estás loca? ¿Quieres que me contacte con toda una enfermedad que hay en esta casa? ¿Quieres que seas feliz? ¿Quieres que seas feliz? Supongo que seas el futuro de los padres y los hijos, y sentir en cuanto al tipo de felicidad que se posiciona. Mi madre se moriría de verte así. ¿Pero es paella? No me hables de ella. Es muy tarde. No me hables de ella. No me hables de ella. Es muy tarde. ¡Paraamba! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no seguirás siendo un viejo reprimido, verdad? Desgraciadamente, ¿eh? Es como se... Ya es hora de cambiarnos. Nunca es tarde si el pecado es nuevo. Eres una corruptora de menores. No puedo remediarlo. Vieja sin vergüenza. Querido vejestorio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Estoy hecho de ganas, tengo que alimentarme Tu sangre será, tuve gente Otro con diez desafinados, maldito en infierno Tu sangre será, tuve gente